Buenas tardes, de más está decir lo que para mí es un orgullo muy grande participar en este homenaje para el artista más importante del habla nicaragüense, el más importante del habla nicaragüense, nuestro más importante artista local de calidad universal, si no que lo diga nuestro director Ramón Rodríguez. Me preguntó la domitila cierto día, cuál de los dedos yo sabía manejar, si era en medio el índice o el corto, con el chiquito junto con el anular, le contesté de acuerdo a mi experiencia, en los cinco los manejo sin estorbo, manejo el índice como manda la ciencia, pero eso sí combinado con el gordo, yo te lo juro domitila por mi Dios, que soy estrella trabajando con los dos, yo te lo juro domitila por mi Dios, que soy estrella trabajando con los dos, y cuando la mano es grande, y está bien fundido el gajo, yo meto la mano entera, y ahí es cuando más trabajo, y cuando la mano es grande, y está bien fundido el gajo, yo meto la mano entera, y ahí es cuando más trabajo, soy cumplidor, todo el mundo lo ve, me paso todo el día, soy cumplidor, todo el mundo lo ve, me paso todo el día cortando café, Una bailadita, una bailadita, una bailadita, una bailadita, Te pregunto la domitila cierta olía, ¿cuál de los dedos yo sabía manejar? Siete en medio del índice o el gordo, por el chiquito junto con el anular, le contesté de acuerdo a mi experiencia, que los cinco los manejo sin estorbo, manejo el índice como manda la ciencia, pero ese sí combinado con el gordo, yo te lo juro domitila por mi Dios, que soy estrella trabajando con los dos, yo te lo juro domitila por mi Dios, que soy estrella trabajando con los dos, y cuando la madre es grande, y está bien fundido el gordo, yo meto la mano entera, y ahí es cuando más trabajo, Soy cumplidor, todo el mundo lo ve, me paso todo el día, Soy cumplidor, todo el mundo lo ve, me paso todo el día cortando café, Soy cumplidor, todo el mundo lo ve, me paso todo el día cortando café, Muchas gracias, muchas gracias.